2 3 4 5 5 6 6 7 10 11 Gracias. Gracias. Yo creía que se andaba trompezando, pero si lleva el pasito. Se le metió una pierna en el zapato. Gracias. 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 Oye, miren. Nos llegamos en buen lugar, ¿No? Sí. Sí. y la verdad francesa para que no se le gustara la francesa 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 la francesa